10 con 33 de la mañana, aquí se agacha el camarón para ver el reloj. Muy bien, estamos nuevamente con la presencia del doctor Eloy Vivanco, que es el jefe del área de diagnóstico por imágenes del Hospital Regional de Ica. Vamos a hablar hoy día sobre las tomografías, en qué casos se necesita, por qué razón el médico le pide a su paciente que se haga necesariamente una tomografía. De eso justamente vamos a hablar con nuestro médico especialista. ¿Cómo está, doctor Eloy? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita Karina. Sí, pues bueno, aquí para explicarles un poco acerca del uso de este importante método de diagnóstico por imágenes. Como mencionaba, recalcarles en qué casos o por qué motivos se realiza este examen. Estos exámenes de diagnóstico por imágenes se hacen para hacer ayuda diagnóstica, cuando por ejemplo los pacientes acuden donde un especialista y el especialista, de acuerdo a toda la información que recaudan del paciente, sospechan de una patología, ya sea a nivel del cerebro o en el resto de nuestro cuerpo. Entonces se realiza el examen de tomografía para detectar tomografaciones, malformaciones arteriovenosas, abscesos, etc. ¿Se puede realizar entonces tomografía en todo el cuerpo? En todo. En el tórax, en el abdomen, porque muchos hablan de tomografía y directamente lo identifican tomografía cabeza, ¿no es así? No, no es así. Se puede hacer a todas las partes de nuestro cuerpo, donde generalmente se requiere. Por ejemplo, lo que más se usa es para hacer el diagnóstico en el cerebro, porque es una cavidad que está rodeada por huesos y a veces otras pruebas diagnósticas como ecografía no se pueden hacer. Entonces se usa más tomografía, pero la tomografía se utiliza para el tórax, para el abdomen, para los miembros inferiores, superiores, para hacer angiografías, para detectar malformaciones arteriovenosas, que es un tema delicado que el año pasado ha estado de moda, ¿no? En el caso de Rita Guerrero, incluso de nuestro presidente regional, el ingeniero Basasquiche, que falleció. Vicepresidente regional. Se falleció producto de un aneurisma, ¿no? Que no fue detectado a tiempo. Muchas veces los aneurismas cursan asintomáticos por mucho tiempo. A veces los pacientes lo tienen y no sienten ninguna molestia o pueden sentir molestias de cefatía, ¿no? Y a veces uno lo deja pasar. Las migrañas, por ejemplo. Las migrañas, ¿no? Porque hay personas, es cierto, que sufren de migraña y lo que hacen es ir a la farmacia, comprarse una pastilla, te pasa y continúas con tu vida normal. Sin embargo, algo hay detrás de eso, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, es cierto lo que dice usted. A veces hay muchas molestias. A veces uno no acude, ¿no? A su neurólogo, no acude a su médico internista, se automedican, toman el medicamento, les pasa el dolor y continúan con su vida. Y sin embargo, muchas veces detrás de eso existe una malformación arteriovenosa o una tumoración que con el tiempo está haciendo progresión de la enfermedad. Entonces, este... El caso de Editha Guerrero, como usted bien mencionó, fue uno de los más sonados en el 2014. Que se ha diagnosticado una vez que ya el aneurisma se rompió, se diagnosticó, ¿no? Entonces, este... En estos casos se utiliza, pues, la tomografía, pero un estudio especial que se llama angiografía, ¿no? O angiotomografía. Entonces, este... Con esto se puede hacer el diagnóstico de aneurismos. Ahora, siempre se habla de la tomografía con contraste y sin contraste. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia es que en los estudios con contraste nosotros vamos a hacer que los vasos arteriales realcen con la sustancia de contraste. La sustancia de contraste es una sustancia que contiene yodo y producen atenuación de los rayos X. Entonces, cuando nosotros administramos contraste, va a hacer que todos los vasos realcen. Por eso se va a hacer el diagnóstico de aneurismos. En el caso de tumoraciones también, a veces en las lesiones tumorales existe un proceso que se llama angiogénesis. O sea, los tumores tienen la característica de producir nuevos vasos para captar más sangre, para captar más nutrientes. Entonces, cuando nosotros administramos sustancias de contraste, lo que hacemos es realzar todos esos nuevos vasos que están creciendo dentro de la tumoración y a través de eso nosotros hacemos diagnóstico de esas tumoraciones, de abscesos, etcétera, etcétera. ¿Y cuando se realizan estas pruebas, el paciente tiene que tener algún tipo de protección? ¿Por persona delicada? Hay que tener dos aspectos más importantes. El primero es tener en cuenta que el paciente no sea alérgico a las sustancias de ciudad. Hay que preguntarles si el paciente, por ejemplo, al comer mariscos que contiene sustancias de ciudad presentan reacciones alérgicas. O si ha tenido un episodio anterior con sustancias de contraste y ha reaccionado el paciente. Entonces, todas esas cosas que están en relación a las reacciones adversas al yodo, evitar en estos casos. ¿Y la otra? ¿Te afecta la glándula de la tiroides? No. ¿No tiene ninguna relación? No, ninguna relación tiene. Y el otro es tener en cuenta bien la función renal. En aquellos pacientes que los riñones están siendo afectados por otras patologías y nosotros administramos las sustancias de contraste, podría empeorar el cuadro. Por eso es que nosotros pedimos, para hacer el estudio, le pedimos un examen de urea y creatinina. Sabiendo bien cómo está la función renal y descartamos las posibilidades de alergia a las sustancias de ciudad, procedemos con el examen. ¿Necesariamente son los examen de más? ¿Que lo piden los especialistas? Porque también se realiza esto de manera particular. Claro, eso lo realizamos en el servicio. O sea, generalmente los tecnólogos, antes de hacer el estudio, le hacen firmar un consentimiento informado al paciente. Dentro del consentimiento informado, el paciente manifiesta que no tiene referencia de contraste o que no ha tenido antecedentes de un evento de esa manera, usando esa sustancia. Y el otro es que se le pide, sobre todo a pacientes que son diabéticos, hipertensos, que dañan esas enfermedades al riñón, se le pide el estudio de urea y creatinina. El estudio es rápido y teniendo todo eso, se hace el examen. Y cuando son pacientes hospitalizados, obviamente vienen con sus respectivos estudios. Y los pacientes que sufren algún golpe en la cabeza, ya sea por un accidente, alguna caída, también son de alguna manera sometidos a este tipo de tratamiento. Sí, efectivamente. O sea, si por ejemplo ha tenido un accidente, un traumatismo encefalo-craniano, entonces muchas veces hay hematomas epidurales, subdurales. En estos casos no se necesita sustancia de contraste. Se utiliza un examen sin contraste lo más rápido posible porque es un emergenio cuando el paciente puede morir. Entonces, además, no se requiere contraste para este tipo de estilos. Ya la sustancia de contraste es en caso de, por ejemplo, se sospeche una malformación arteriovenosa, en caso de, se sospeche una tumoración o absceso de una infección. En esos casos sí se utiliza contraste. En casos de emergencia, por ejemplo, a veces hay traumatismos por accidente de tránsito, un policontuso. Entonces, quieren ver, por ejemplo, lesiones de vaso, lesiones de ira, etcétera. Se hace una tomografía sin contraste para determinarlo. Entonces, ya ahora los médicos de nuestra institución, el hospital regional, ya están ya afianzados en cuanto a cómo pedir los exámenes. Entonces, ya no tenemos problemas, ¿no? Entonces, ahorita estamos funcionando muy bien. Y aquellos pacientes que de repente no han sido sometidos a una tomografía y pasando los días pierden la visión, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Habría que, habría que, en estos casos, hay que poner en abordación bien. Nosotros como radiólogos hacemos el diagnóstico a través de las imágenes. Entonces, el clínico, el médico, llámese médico internista, cirujano, traumatólogo, neurólogo, neurocirujano, ellos son los médicos tratantes. Ellos son los médicos que... Le digo esto porque hay muchas personas que sufren accidentes de tránsito, como ahora poco, nuestro compañero César Bautiz, se golpeó la cabeza, él continuó su rumbo y ha estado perdiendo la visión, así, poco a poco. Entonces, tendría que... Claro, habría que ver una tomografía para ver si de repente por ahí hay una colección de sangre, por ahí de repente hay una lesión que esté afectando de repente el área de la visión que está en el lóbulo occipital, o de repente en el trayecto del nervio óptico, ¿no? O sea, hay que ver. Y eso se tiene que analizar con los exámenes de tomografía. ¿Y los resultados son al instante? Las imágenes que se adquieren es al instante, eso tiene que procesarse, mandarse a un sistema PAX y está listo para que el radiólogo lo informe. En casos de pacientes de emergencia, o sea, de pacientes que su vida está en riesgo, el resultado es inmediato, ¿no? En aquellos pacientes que son de consulta, que vienen y se citan para otro día, entonces se toma un tiempo, porque la cantidad de tomografías que ahorita está tomando el regional es muy alta. Somos tres radiólogos que estamos, este... ¿Hay mucha demanda? Sí, hay mucha demanda, hay mucha demanda. Entonces, este, nos estamos demorando unos tres días, cuatro días, ¿no? En los informes, pero son pacientes que no son de emergencia, sino son pacientes que vienen por consulta y tienen que tenerse un tiempo para poder hacer su... ¿Qué equipos tenemos en el hospital regional? ¿Son de última generación? Efectivamente. Dentro de nuestra institución, yo me atrevo a decir que el departamento de diagnóstico por imágenes es uno de los departamentos que han sido mejor equipados. Yo he tenido la suerte de rotar en otras instituciones, incluso de salud. Sin embargo, nuestro hospital no tiene nada que enviar a ningún hospital a nivel nacional e incluso a nivel internacional. O sea, nosotros tenemos un tomógrafo de última generación. Y que está operativo. Que está operativo, que no tiene que enviar a ningún tomógrafo de Lima, porque este tomógrafo te puede hacer muchas cosas. Porque tenemos hospitales en Ica que cuentan con un tomógrafo, pero están inoperativos. Entonces, ¿de qué te sirve? Claro. Aparte de eso, también tenemos un angiógrafo moderno, tenemos un mamógrafo moderno. Todos los equipos son digitales. Tenemos un sistema PAC-RIS donde se almacenan las imágenes. O sea, ya no es como antes, ¿no? Tú sacabas tus placas y tenías que almacenar. Y si tú querías de repente sacar una consulta, tenías que con anticipación ir a almacén, pedir todas tus placas anteriores para que te haga un seguimiento. Eso demoraba días, ¿no? Ahora tenemos un sistema PAC-RIS, tú aplastas un botón y aparece toda la secuencia de tus estudios desde que has empezado. Y tú puedes ver cómo ha sido la progresión tecnológica. O sea, que ahorita estamos en el departamento de diagnóstico por imágenes. La tecnología nos sirve muchísimo. Entonces, eso es cierto. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en su programa Caracara. ¿Algo más que desea acotar? No, más bien agradecerles a ustedes. Acotarles que en el hospital regional estamos brindando el servicio de diagnóstico por imágenes. No solamente a los pacientes del hospital regional, sino a todos los centros de referencia del hospital regional. Llámese Pisco, llámese Chincha, llámese Nazca, el mismo hospital de acá, de Santa María del Socorro. Incluso atendemos referencias del hospital de Puccio, de otros hospitales, de otros centros de Huancabelica, de Quimpa. Es un centro de referencia. Y decirle pues al público iqueño que nosotros contamos con los mejores equipos de diagnóstico por imágenes. La atención está garantizada. ¿Bajará el costo? Porque es un poquito elevado. Los costos ni crea, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un estudio de mercado, no es tan elevado. Incluso en Lima los costos en las clínicas son altísimas. Pero pasan los 200 soles. Pasan los 300, 400, 500 soles. O sea, si usted se averigua por ejemplo en clínicas como Resomasa, que en Lima, en Resocentro, los estudios están sobre los 500 soles. Es decir, nosotros prácticamente estamos, hemos bajado a la mitad. Sin embargo, las competencias, los particulares para no perder sus pacientes también lo han bajado. O sea, se han basado en nuestro precio, han bajado. Y de esa manera tratan de captar más pacientes. Pero sin embargo, si nosotros hacemos un estudio de mercado y vemos como es en las clínicas de Lima, estamos pues a mitad de precio. Muchas gracias, doctor Eloy Vivanco, por estar una vez más con nosotros. De hecho, que vamos a hablar de otros temas más adelante. Gracias, agradecer a usted. Nos vamos, amigos, a la pausa. Retornamos con...